Bueno, y cuando hay conflictos en el país, siempre nos preguntamos lo mismo los bolivianos, es si tenemos que ir a comprar papel higiénico y si hay que ir a cargar gasolina, ¿no es eso? Y carne, sobre todo. Y carne. Y la carne. ¿Qué va a pasar con, fuera de broma, qué va a pasar con los productos, qué va a pasar con la carne, va a subir, no va a subir, va a haber desabastecimiento, no va a haber. Tenemos una nota y enseguida una entrevista. Muy interesante, no se la pierda. Tenemos que cerrar todas las carreteras y que no se ha dañado un grano de arroba, por decirlo. Que sientan miedo, que hambre, que nosotros hemos subido aquí también. Más del 70% de los alimentos se producen acá. Son algunas de las declaraciones referidas a la provisión de alimentos, además diferentes asociaciones en Santa Cruz comunicaron que debido a los conflictos y la aprehensión del gobernador. Luis Fernando Camacho, los alimentos no serían enviados con normalidad al interior del país. Situación que se ve reflejada en los mercados ya que subieron los precios. Empezó a escasear y a subir. El kilo de carne y de ganchas están dando a 26. Ha subido casi dos volvianos por kilo, digamos. ¿Desde cuándo se está dando el incremento de la carne? Desde esta semana, digamos, desde el lunes ya máximo, ya no se va abasteciendo más. El costo de producción se incrementa por camión de maíz en estos tres días ha incrementado 10 mil bolivianos. Hoy día no se ha llegado a 16 bolivianos. Estamos vendiendo a 17, 50 y a 18. Ante esto, el gobierno aseguró la provisión de alimentos. Remapa ha tomado previsión con la venta de la carne de pollo de manera directa en sus tiendas. En este momento, en las tiendas se pueden contar el kilo en 15 bolivianos con 30 centavos de la carne de pollo. Y obviamente, si se quiere mayor volumen, si hay más demanda, va a seguir duplicando las entregas en los nueve departamentos. También el ministro de Desarrollo Rural y Tierras explicó que los departamentos del Beni y el Norte de La Paz tienen la capacidad para provisionar carne. Ante un desabastecimiento de la carne cruceña. Gracias a los productores ganaderos del departamento del Beni y del Norte de La Paz, garantizan el abastecimiento de carne suficiente, incluso las que habitualmente traen de Santa Cruz. Para ellos es una oportunidad, porque se les daría la posibilidad de aperturar un mercado que lo tiene coaptado, copado. Son siete días que se tienen bloqueos en diferentes puntos del departamento de Santa Cruz. Muy bien, viceministro Silva, ¿cómo le va? Buenas noches. Leonel, agradecerte, Denis, lo propio, la invitación. ¿Tenemos que paniquear o no? Nos tenemos que preocupar. Me tengo que ir a llenar todo el refrigerador, salir y... Puedo estar tranquilo. Sí, súper tranquilo, Leonel. Tranquilo, sí. Hoy hemos visitado varios mercados en el país. Y hemos podido apreciar bastante cantidad de pollo, carne de cerdo, carne de res. Hay abastecimiento de estos productos y de los principales de la canasta familiar. Pero sí es cierto, Denis, se ha incrementado el precio, no ha bajado desde Año Nuevo. Incluso se habla dos bolivianos, hasta cuatro bolivianos, depende del departamento. Se garantiza el abastecimiento, pero ¿qué pasa con los controles en los precios? Una vez que se pueda solucionar este problema de la incertidumbre que nos ha generado ciertas declaraciones de los empresarios de Santa Cruz, vamos a ver que los mercados van a estar abastecidos de los productos, la demanda, por lo tanto, va a bajar y, lógicamente, los precios se van a regularizar. Hay una cosa también que hay que decirle, que cuando algo sube, automáticamente uno pone, señala, que los abusivos, que los intermediarios... Muchachos, también hay una regla del mercado. Si salimos todos a comprar algo, es natural que eso que estamos comprando todos suba de precio. Y aunque venga Silva, el Papa o el presidente Arce, va a subir porque es una regla del mercado también. O sea que nosotros como consumidores tenemos que tener mucho cuidado con no hacer esto, estas prácticas de ir de repente todos a comprar algo, de ir de repente, de verdad, tenemos que tranquilizarnos. Sí, el rumor a veces te genera cierta incertidumbre, cierta susceptibilidad, como aquel, por ejemplo, que dijeron, no va a haber combustibles. Y toda fila. Y fila. Sale Germán Jiménez de la Neche y dice, no se preocupen, está garantizado el abastecimiento de combustibles, pero hay gente que no cree. Y hoy podemos ver, los surtidores están vacíos, el abastecimiento de combustibles está garantizado. Y lo propio va a ocurrir con los alimentos. Entonces, exacto, pero ha habido, como decíamos, un anuncio de los cívicos cruceños quienes han dicho que no vayan a enviar la carne, el producto cárnico a los otros departamentos. Quisiéramos saber si Santa Cruz precisamente es el departamento que es el mayor proveedor de carne de res, de carne de pollo, donde hay mayor cantidad de agricultores. Y de qué manera se va a poder paliar aquello. Se van a utilizar tal vez algunos otros municipios, algunas otras regiones para abastecer. Abastecer a La Paz, a Cochabamba, a Potosillo, a Oruro. 37 días casi Santa Cruz ha estado cercada, bloqueada, en paro. Y 37 días que hemos tenido abastecidos los mercados de carne de res, de carne de pollo. No en las mismas cantidades, pero sí suficiente para atender la demanda. Hemos aprendido, Denise, lecciones durante esos 37 días que las vamos a aplicar ahora, frente a esta demitida y esta amenaza de algunos, no todos, porque una mayoría, una gran mayoría de los pequeños productores van a seguir enviando sus productos empresarios. Recuerdo que en ese época yo creo que importaron carne, ¿no? No, trajimos carne directamente del Beni, ¿no? Ya lo anunció además Franklin Flores. Mapa va a asumir un rol preponderante para garantizar el abastecimiento de productos. Va a comprar directamente del productor y va a entregar a los detallistas. Viceministro, ¿es importante el rol de Cochabamba en esto? También como un lugar que, por ejemplo, es productor de, si no me equivoco, por ejemplo, pollo. Pollo, carne de cerdo, maíz, también frutas. Pero también Sucre, también Tarija, en nuestro norte paseño, toda la provincia Ituzalde. Tenemos ahí empresarios avícolas, empresarios ganaderos que nos abastecen de productos. No es cierto de que todo el país depende de la producción de Santa Cruz. Evidentemente el 30% de la producción de Santa Cruz está destinada a los mercados del occidente. Pero ya aprendimos la fórmula cómo garantizar que no falten productos en los mercados, Leonel. Y eso lo vamos a hacer. Si es necesario, seguramente en algún momento definiremos la suspensión de la exportación de algunos productos. Para garantizar el consumo y tarjeta. Exactamente. Bueno, y dentro de estas medidas que se van a asumir, ¿de qué manera se van a realizar los controles para que la gente también pueda realizar sus denuncias? Sobre todo, como decíamos, el abastecimiento se garantiza. Pero el precio, el precio justo es lo que la gente tiene miedo porque a veces también esto da como un efecto multiplicador que no solamente pasa con la carne de res, sino también con otros productos de la canasta familia. Claro, lo que decía Leonel, Denise, ¿no? La gente a veces se asusta, dice que no va a haber, dice que va a subir, dice, él dice, nos genera cierto pánico y todos vamos. Y cuando hay una demanda elevada, sube los precios, ¿no? Entonces, lo que dice Leonel es exactamente lo que tenemos que hacer, evitar el consumismo, estar tranquilos, no va a haber desabastecimiento, no generemos una alta demanda porque eso va a implicar un incremento de precios. Los comerciantes son vivos, ¿no? Cuando sube la demanda, le ponen nomás pues un incremento de precios. Eso ocurre en Navidad, eso ocurre en Año Nuevo y por eso los precios no han bajado todavía. Entonces, actuemos con serenidad. ¿Y cuáles son las sanciones para el agio? Bueno, el agio es un delito penal, ¿no? Que va ligado además a las ganancias ilícitas y eso está sancionado con 10 años de cárcel, Denise. Entonces, ojo, mucho cuidado con los especuladores que quieran aprovecharse este problema político en Santa Cruz e incrementen los precios de algunos productos, pueden comprometer su situación legal. Bien, y aprovechando ya que está aquí, vienen épocas importantes y festivas en el país, viene un carnaval, falta... ¿cuánto falta? ¿un mes? ¿un mes y medio? Sí, un mes y medio. Falta poquito, ¿no es cierto? Momento en el que se va a incrementar el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas y hay mucha bebida adulterada. Hay bebida adulterada, no solamente de contrabando, sino también rellenada. Veíamos unas imágenes que nos mostraban nuestros auspiciadores de Sida del Valle, están llenando, lavan las botellas, les ponen nitrato, las llenan. También están actuando para poder desmantelar fábricas, desmantelar estos lugares que lastimosamente abundan. Sí, hemos encontrado 3.000 botellas de cerveza, 3.000 botellas de cerveza en Patacamaya adulteradas. ¿Son fábricas? Sí, la botella de cerveza, la etiqueta de cerveza, pero el contenido de otro producto de cerveza, es decir, es cerveza, pero no es el que te están mostrando. Más barata, entonces... Claro, ¿cuánto vale la paseña? 15 bolivianos, creo. ¿Y le ponen una más barata? De 5 bolivianos. Entonces, hay ese tipo de adulteración, no solamente en las sidras, también en la cerveza, y ni qué decir en los tragos, los whisky, los rons. Ahí tenemos cualquier cantidad de producto adulterado. Gracias, viceministro, por habernos dado esta buena noticia, así que decirle a la población, tranqui, tranqui, están garantizando el abastecimiento, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, diría su espíritu. Por favor, tranquilos. Gracias, viceministro. A ti, Leonel, Denise, muchas gracias por la invitación. Muy bien, 11 anoche con 22 minutos, momento de hacer una pausa y enseguida continuamos.